Hola mi gente querida que le gusta todo lo actual y económico Quédate para ver este vídeo y recuerda suscribirte a mi canal Aquí te traigo el nuevo aro de luz para selfies para teléfono como pueden ver Pequeño y económico, su nombre es Selfie Rain Like O sea, eso es su nombre, o sea, viene así, disculpen mi pronunciación Pero bueno, así se llaman para que lo puedan encontrar fácilmente No tiene más nada escrito, sino excepto esto que está hecho en China Y con cuatro tipos de tonalidades es lo que viene el color, pues, como tal del aro luz Aquí puede salir una rayita negra, pero realmente el mes blanco, no sé por qué, pero bueno Este, vamos a proceder a abrirlo, ¿verdad? Y vamos a ver qué contienen, ajá, el aro de luz, un cable, vamos a sacar primero el cable Exacto, viene con una, este, sí, con esto, sí, muy bueno El tamaño, ¿ven? O sea, el tamaño del cable, chévere, espectacular Es de universal Este, pero no viene el cochinito, ¿ves? Yo lo que hago, simple, con mi cargador de teléfono, que es este Yo le saco el cochinito, ¿verdad? Y yo lo que hago, ajá, es ponerlo Pobre cochinito que, este, lo uso para todas las cosas Pero bueno, vamos a sacar el aro de luz, guau, espectacular Como el tamaño de mi mano Mire, mira, ajá, mira, un ganchito Se pone aquí así, o sea, espectacular Obviamente no te puedo mostrar el teléfono porque es con el que yo estoy grabando Pero bueno, es algo así espectacular Entonces, ajá, para cargarlo O sea, tú tienes que ponerlo aquí así Y... Y listo, o sea, espectacular Pero yo no lo voy a poner cargar porque ya lo cargué Entonces, ajá, acaba de contar que cuando se carga aquí En la parte de atrás, cerca del botón de encendedor Y el que apaga, este, se muestra como una pequeña luz roja Pero muy clara Entonces, sí, vamos a proceder a prender, encenderlo Guau, espectacular, ¿viste? O sea, brilla algo, pues O sea, algo brilla Bueno, tengo que recordarle que esto es luz LED, ¿ok? Este, es para cosas pequeñas O sea, no es para una escenografía grande, ¿no? O sea, es para cosas pequeñas O sea, que sí, unas fotos de caras O unos videos cortos de caras también O sea, muy cercano también O sea, yo considero que es muy chévere Para las personas que en verdad ahorita O sea, no tengan tanto dinerín Y pero lo pueden encontrar súper barato Entonces, no van a creer cuánto me costó Pero me costó dos dólares O sea, así como los dos dólares nada más Y bueno, lo encontré unos chinos De acá, de Venezuela Este, específicamente en Caracas Pues, obviamente porque es el lugar donde vivo Pero, sabes que los chinos hay en todas partes del mundo Y siempre tienen cosas Y entonces yo creo que estos sí lo tienen Este, si no lo pueden encontrar también En Amazon u otra tienda U otro portal este Este, de compra y venta De manera virtual, digital, ¿no? Entonces, bueno Acá te muestro esto Nada más tiene un solo color Que es el blanco Pero tres tonos Mira Primero Ahí Suave ¿No? Dos Más o menos ¿No? Y el tercero El más brillante Entonces ¿Ves? Cuando tú lo pones Brillas O sea ¿Ven? Que si tiene algo de claridad Entonces yo digo que sí Que sí Le doy un puntaje Este Espectacular ¿Por qué? Porque obviamente Si no tenemos los recursos para comprar Los grandes materiales Para grabar video O tomarnos fotos Que son sumamente caros Pues aquí Esto es una buena opción De verdad que sí De verdad que sí O sea A ver Si tú lo tienes Déjame los comentarios Y si no lo tienes Pues voy a comprarlo Y lo pruebas Y para que veas Que es súper bien Porque además Te lo puedes llevar Para donde tú quieras ¿Ves? O sea súper Que te cabe en el bolsillo Una cartera Donde sea En el bolso En la bolsa Lo que sea ¿No? O sea Es espectacular Porque tú te lo puedes llevar Donde sea Lo llevas de una vez cargado O si quieres Te llevas de una vez El cable Con esto Por supuesto Por caso de emergencia Si vas a estar Todo el día En toma fotos O haciendo videos O lo que sea Este Como te dije Tiene que ser Este Escenas Muy cercanas Al objeto Que vayas a grabar O tomar fotos Lo que sea ¿Qué otra cosa Si te puedo recomendar? Bueno Cuídalo Porque obviamente Este Yo si lo siento No lo siento tan frágil Pero tampoco tan pesado O sea Yo lo siento que es Súper Yo lo veo Súper bien ¿No? Pero bueno Todo está cuestión De cuidar También las cosas Porque Ya sea De alta O no alta calidad Si no las cuidamos Bueno Ya saben lo que pasa ¿No? Entonces bueno Si te lo recomiendo Velo a comprar Si lo necesitas Porque si estás viendo Este video Es porque te interesa Este tipo de contenido Y bueno Déjame en los comentarios ¿Qué más quieres saber Sobre materiales Económicos Y de calidad Para que te sirva Para tus videos Saludos Ah y recuerda Suscribirte a mi canal Chau Chau ¡Gracias!